¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, gordo? ¿Me ha dicho gordo? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Huevón, escúchame Es que presioné clic derecho porque pensé que iba a apuntar Pero disparó con clic derecho ¡Mira, mira, mira! ¡El cuerpo quemado! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Espérate! ¡No tengo arma! ¡Dios! ¡Ay! ¡Oh, shit! ¿Qué hay ahí en ese cuarto? ¡Au! ¡Au! ¡Oh, shit! Tenía 70 de vida ¡Oh, no! ¡Me mató un Hatcraft! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Nunca había muerto con un Hatcraft! ¡Hace tiempo no me he dado con un Hatcraft! ¡Carajo! ¡Mierda! Me están trayendo muchos problemas, sinceramente ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, shit! Un rabio me quitó 50 de vida ¡Pero quema, ti idiota! ¡Estás muerto! ¿No me apareció lengua? ¡Ay! Me dice, presiona ahí ¡Hay un Hatcraft invisible acá! ¡Hay un Hatcraft invisible acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sentí! ¡Mierda! ¡Handanda Freeman! ¡Cuatro años! ¡Una porquería! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué hijos de putas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Wow! ¡Mate a ese Hatcraft que está atrás tuyo! ¡Yo me encargo del Bullsuit! ¡Mátalo, mátalo! ¡Dispara! ¡Dispara, idiota! ¡Qué hijo de las mil putas! ¡Que te sientas ahí, idiota! ¡Estamos en...! ¡Qué desgraciado! ¡Mierda, Mac Jingle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Los vapores me quitan vida! ¡Qué mierda! Está como que muy cerrado Todo ¿Por qué diablos me siguen trolleando con baterías de... ¡Ey, Chivisuit! ¡Qué geman asqueroso! ¡Me asustaste! ¿Es en serio que G-ma tiene que aparecer en todos los mods de todos los... ¡De todos los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Sentí una pinche soa ¡Ah! ¡Au! Tienen que arreglar eso Tienen que arreglar eso El jugador no se puede quitar vida al caerse En serio Alguien que llega acá con una vida se muere automáticamente También tienen que arreglar ¡Ey! ¡Me buje! ¡Holy shit! ¡Me buje! ¡Sí! Error Error del juego ¡Me buje! ¡Me buje! Así que... Estoy escuchando un Bullshit y estoy bujeado Es la peor combinación que me puede suceder en toda esta pinche historia del juego Eh... Ok Una lengua ¿Ven? Muy estrecho para... Para que no haya nada ¡Uguerro! ¡Oh! Carajo Mi mouse se trabo, huevón Sentía que en el mod de Half-Life Azur Chip... ¡Ay! Estabas acá, idiota Pensé que estabas más lejos Ok Esta oficina está abierta ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué fue eso? A veces no voy a verlos Así que... ¡Eh! ¡Ey! Estoy en el aire, güey ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Qué pendejo esta p... Verga! Se bugeó horrible, güey Voy a aprovechar el bug Estoy en el aire, eh Otro es un misil ¡Ah! ¡What! ¡The fuck! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué verga? ¿De dónde salió este pendejo? Ah... Siento que acá hay headcrabs ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajo, güey! ¡Ay! Túneles, generadores... ¡Ah! 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 ¡What! ¡The fuck! No, no se rayó el video Me quedé... Espérame Al igual que en el moto ¡Ah! ¡Me... ¡Me bujeé! ¡Wey! ¡No mames! Ahora solo falta que como es el demo... ¡Ay! ¿Cómo no murió? Le di un shotgunsazo, güey Antes que salte ¡Ah! ¡No! ¡No! Ven, gracias Parecía el sargento El beat de seguridad De la discoteca, huevón ¡Ay! ¿Era necesario que me exploten Al policía en mis narices Para que me dé un trauma Y aparte me quiten vida? Perfecto Interesante ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ah! 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 ¿Tan rápido llegaron? ¡Ah! ¡La santísima madre, güey! Gracias a... A... A Dios que el creador Se le dio Porque darle headgrap al revés Y no mirándome Al mal tiempo Al repli... Al... Al... Darle prisa ¿Por qué me estoy trabando, güey? Realmente... ¡Ah! Verga, pero que tal acróbata ¿Qué? ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Me trabé! Freeman, ¿verdad? Tengo un mensaje para ti Asegúrate de no... Freeman, siempre morimos por tu culpa a todos ¿Vlio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!